Lewis Hamilton es uno de esos pilotos de Fórmula 1 que nunca deja de sorprender. Esta vez lo ha hecho desde un vehículo diferente a su Mercedes-Benz, y así lo ha compartido con sus seguidores. El 7 veces campeón del mundo de F1 ha publicado en su cuenta de Instagram un video a bordo de un Nissan GTR R34 en las carreteras de Tokio, uno de los coches japoneses más codiciados del mundo. Solo me gusta conducir en pista, pero a veces hago excepciones, añade. El video es toda una exhibición. No solo se puede ver a Hamilton llevando un volante al que el público no está acostumbrado, sino que el piloto también se permite el lujo de realizar varios derrapes. Tanto es así, que acaba saliendo humo de la palanca de cambios. Ese binomio formado por el 7 veces campeón del mundo de F1 y uno de los coches japoneses más deseados de la historia ya es razón suficiente para ver el video. Pero es que además hay que admirarlo, porque lo de espectacular que apuntábamos antes viene dado por todas las maniobras que hace Hamilton al volante. No se sabe mucho acerca de las razones de haber grabado este video, aunque todo parece indicar que se filmó en fechas próximas al Gran Premio de Japón, y que nadie se eche las manos a la cabeza, ya que las imágenes de derrapes y demás seguro que están grabadas en un espacio cerrado y controlado. Otra cosa es que se hayan añadido las demás en situaciones cotidianas para hacer pensar lo contrario. En todo caso, el video es todo un espectáculo audiovisual.